Es común que algún elemento del sistema de clutch comience a fallar Y esto podría ser por la bomba, el collarín, el plato opresor, el disco del clutch y en el peor de los casos la transmisión Por eso en este video te mostraré algunos sonidos que se presentan cuando fallan algunos elementos Y también a cómo cambiar completamente el clutch Inicialmente cuando tú pisas el clutch, la bomba principal o el cilindro maestro presiona el líquido de clutch Esta presión del líquido viaja por las líneas hasta la bomba secundaria o cilindro esclavo Este es el encargado de accionar la horquilla para que el clutch haga contacto y transmita la potencia O deje de hacer contacto y deje de transmitir potencia Muchas veces se presenta un ruido como este cuando tú pisas el clutch Y esto es por el collarín, que al momento que el pedal está abajo El collarín hace contacto con el plato opresor y se escucha Cuando tú sueltas el clutch se deja de escuchar El collarín tiene un balero que se reseca y una vez afuera se escucha así Otras veces suele ocurrir que no haya una presión uniforme en el área de contacto del collarín y el plato opresor Esto causa un desgaste en las lenguas del plato de presión o a veces causa que por propia fatiga se rompan Causando también como un sonido metálico al momento de que pisas el clutch También puede ser que el disco del clutch realmente esté desgastado Aquí se podrían detectar distintos síntomas El más común es que el clutch corte muy arriba Es decir que tú casi hayas sacado el pie del pedal y apenas el auto haya transmitido potencia a las llantas También que aceleres y la aceleración no sea proporcional al desplazamiento del vehículo Que el auto vaya revolucionado Esto podría venir acompañado de un olor a quemado También cuando el disco ya está muy desgastado se acaba totalmente la pasta Y comienza a friccionar los remaches metálicos del disco con el volante de inercia Causando un sonido constante cuando el pedal está arriba También lo que puede fallar es alguna de las bombas La bomba principal o la bomba secundaria Revisa que no estén mojadas o haya chorreaderos de líquido cerca de las bombas Y que se sienta presión en el pedal Si el pedal se siente muy flojo y no se siente una retención al pisarlo Es probable que la bomba superior esté dañada También pisa el clutch y observa que el cilindro esclavo haga su movimiento correctamente Si tú pisas el clutch y no se mueve Es probable que haya aire en las líneas o alguna bomba esté dañada Si fallan las bombas o hay aire en el sistema También se puede presentar que las velocidades no entren A pesar de que el clutch esté hasta abajo Puede ser que todo ande bien pero se presente un pequeño sonido al pisar el clutch Este pequeño ruido puede ser porque el cilindro esclavo está dañado Otras veces puede ser que haya mucha fricción entre la horquilla y la cabeza de apoyo Este sonido a veces se puede solucionar poniendo grasa en el área de contacto Pero en otros casos puede ser que la horquilla se rompa o realmente esté zafada totalmente de su lugar Causando ruidos También en otras ocasiones se puede escuchar un pequeño clic al pisar el clutch Esto no necesariamente es algo peligroso pero si es molesto Se debe al perno del pedal que ya está desgastado o también podría ser que hay un mal ajuste en el pedal Aquí puedes observar un desplazamiento muerto en el pedal Que se puede arreglar ajustando la distancia del vástago de la bomba en la parte de arriba del pedal Es un elemento roscado que desplazaremos para eliminar este juego Otras veces puede ser que el clutch no esté fallando y el problema sea la caja de velocidades Puede que algún balero o engrane de la caja esté dañado y se escuche un ruido como este Si hay daño en la caja de velocidades Casi siempre el síntoma se suele presentar cuando el clutch está arriba y cuando vas en alguna velocidad Es muy importante que identifiques realmente de dónde proviene el problema En caso que ya hayas determinado que la falla es el disco del clutch Aquí te mostraré cómo cambiarlo Realmente te iba a incluir el procedimiento pero atendiendo a sus comentarios y opiniones Y para facilitarles la localización de los videos he decidido hacer un video completo específico para el cambio de clutch Que ya está listo para que lo veas te dejo el link en la parte de aquí arriba o en la descripción del video lo puedes encontrar Por lo tanto este video seguirá siendo solo para fallas del sistema de clutch Y otra falla común que se presenta es el buje o el balero piloto Este se encuentra insertado en el volante de inercia y su función es sostener el eje de la caja de velocidades Puede que sea un buje de bronce o puede que sea un balero Este a veces se desgasta y se suele presentar un ruido cuando el clutch está abajo De hecho sus síntomas son muy similares a los del collarín y se suelen confundir mucho Por eso es importante hacer un buen diagnóstico Se escucha como esto En el video donde cambio el clutch te muestro cómo cambiar este buje Sin más con esto te das una idea de cuáles son las fallas comunes del sistema de clutch Y más o menos cómo suenan Recuerda que no siempre es la misma falla y no en todos los carros suena igual Estos son ejemplos específicos de determinados carros Probablemente te puedan servir De aquí parte la importancia de hacer un buen diagnóstico para saber qué es lo que falla Sin más yo soy Carlos Molina Esto es todo por el video y si te gustó dale like y suscríbete Muchas gracias hasta luego Perfect Perfect